Yo le dije al otro día de Linterna que sin un vallismo unido no iba a estar en la cancha. Lo hablé con Pepe en una charla que creo que fue profunda para los dos, ¿no? Porque hablamos con realismo. Realismo es de que el Partido Colorado tenía que dar una muestra de inteligencia o iba a ir al fracaso. ¿Y qué es lo que quería? A ver, primero si nosotros teníamos la inteligencia de unir al vallismo. Y lo otro es si el candidato a presidente electo tenía la inteligencia de armar una buena fórmula. Bueno, armó la mejor fórmula que podía armar el notorio que el profesor Robert Silva, abogado también, es un formidable candidato, es amigo de todos nosotros de toda la vida, es un hombre joven, es un hombre capaz. Acá, muchachos jóvenes, le digo, la credencial más grande que tiene este grupo político es que esta Casa del Pueblo no se adquira tres meses antes de la elección para abrir un club político y ahí presentarte a la elección y después la cierro al otro día. Este club sigue vigente, sigue vigente siempre, ganando, perdiendo, está en la cancha siempre. El camino, el camino es recorrer, trabajar, armar programa. Es notorio que el camino a la diputación lo voy a recorrer, pero que si todo se da como pienso, vamos a estar luchando por ganar la intendencia municipal de Florida.